Una fuerte explosión se produjo en un carro tanque que se encontraba estacionado en un parqueadero de vehículos de carga pesada ubicado en la vía que de Barranca Bermeja conduce al vecino municipio de Yondo en Antioquia. Este hecho dejó a un hombre gravemente herido luego de que al parecer adelantara labores de soldadura sobre el carro tanque. El cual lleva aproximadamente 30 toneladas de glicerina hacia la ciudad de Bogotá. Lo que podemos decir en una primera hipótesis es que como el vehículo no se encuentra lleno en su totalidad se generan vapores y gases los cuales al momento de estar soldando se da la explosión. La fuerte explosión prendió las alarmas de las autoridades pues presuntamente la acumulación de gases al momento de la chispa ocasionada por la soldadura produjo el estallido. El señor estaba soldando en un tanque que estaba cargado con un producto e hizo explosión. Hizo explosión, lo tiró y lo dejó malherido porque llevaba los brazos partidos y se lo llevaron inconsciente en la ambulancia. Yo vi la llamarada porque hubo dos explosiones, primero una más leve y la más fuerte que esa fue la que hizo arco allá con los cables y pues quedamos locos. Al caerse yo creo que fue que se partió las manos porque él tenía las manos partidas. Según versión del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja en cabeza del capitán Alexander Díaz el hombre fue trasladado hacia una clínica de la ciudad en donde es atendido por quemaduras y politraumatismos. Nuestra primera máquina, una ambulancia y una camioneta con personal de apoyo. Al llegar al sitio encontramos una persona con posibles fracturas en miembros en sus extremidades inferiores así mismo con quemaduras en gran parte de su espalda. Policía de Antiexplosivos llegó al lugar y descartó que se tratara de una estampida por atentado. Todo indica que obedece el hecho a un accidente laboral en el parqueadero.